Hola, mi nombre es Miriam Luna, estoy a cargo de los cursos de higiene y seguridad en el trabajo dentro del centro de formación 28 y bueno, acá en la muestra como parte digamos de también no solo los cursos que se dan en la escuela sino de los que se dan también a través del ministerio de trabajo estamos exponiendo cuestiones básicas una es la parte de higiene y seguridad en el trabajo que es uno también de los de las materias obligatorias dentro de la carrera de trabajador integral de edificio y bueno se habla básicamente en la materia de todos los riesgos que pueden tener no sólo en el trabajo sino en los otros cursos que puedan estar haciendo dentro de la escuela, te paso con el profesor de cerrajería. Mi nombre es Fernando Figueroa, profesor de cerrajería del centro 28, acá en esta muestra hemos traído lo que es toda la cerrajería desde el inicio de la cerrajería hasta la cerrajería electrónica que hoy es muy utilizada en la parte de seguridad, en controles de acceso y demás. Los alumnos del centro aprenden desde la reparación hasta inclusive el mantenimiento, la instalación, ellos ven todo todo lo que es la parte de la cerradura desde el principio. Bueno, les paso con el profesor de herrería. ¿Qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Carlos Caracoche, soy el profesor de herrería y soldadura. Acá los alumnos lo que aprenden es a trabajar el metal, a soldar y a conocer los distintos tipos de soldaduras que podemos encontrar, solapa, de punto, de unión. Y el otro nivel que viene vendría a ser lo que es la parte de herrería, acá el alumno va a aprender a trabajar el metal, a darle una forma y un posible emprendimiento como se puede elaborar. Acá tenemos nuestro otro docente también que es de cargo de la materia. ¿Qué tal? Mi nombre es Guillermo Bengochea, también soy docente del Centro 28. Me desempeño también en el área de soldadura y guerrería. Bueno, y como decía el profe, un poco explicar a la gente cómo trabajar el material con toda la seguridad necesaria que se necesita para ejercer este oficio. Y después pasar, una vez aprendido el mecanismo, pasar a lo que sería la parte artesanal de esta actividad. Justamente muy importante para empezar microemprendimientos, ¿no? Un trabajo que es muy gratificante y muy rentable a la vez. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Juan Sacido, docente del Centro 28. Y como podemos ver en el fondo, tenemos un tablero didáctico del área de refrigeración, donde ahí los alumnos pueden experimentar las distintas fallas que puede llegar a tener un grupo de aire acondicionado. Desde las fallas comunes que puede llegar a ser, hasta las fallas imperceptibles que tenemos dentro de un aire acondicionado y aprender a solucionarlo.